Lo primero que hay que aclarar es que todos los grandes imperios han tenido su leyenda negra. En ese aspecto España no es una excepción. El término leyenda negra para hablar de España surge en 1899 en un ambiente intelectual de absoluto pesimismo, pues España ha perdido sus últimas grandes posesiones ultramarinas con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y no nos ha de extrañar que surja un término como el de leyenda negra. De hecho lo acuña Emilia Pardo Bazán en la Sociedad de Conferencias de París en una charla titulada La España de ayer y de hoy porque Emilia Pardo Bazán estaba muy preocupada y no le faltaban razones pues la prensa amarillista de los Joseph Pulitzer y de los William Randolph Hearst tras el desastre del 98 había vertido toda clase de falsedades sobre España y los españoles. Justo para llegar a la guerra con los españoles y así poder adueñarse de sus últimos vestigios de su ya extinto imperio ultramarino porque ya por entonces estaba extinto el imperio. Y recordemos que por ejemplo ese mismo año Ricardo Macías Picabea un escritor español había escrito el problema nacional y es que es muy normal que los grandes intelectuales españoles piensen en España como un problema, como un gran problemón. Es algo que es muy típico del regeneracionismo español y que vamos a ver constantemente a partir de esta época.